Hola, hoy os recomiendo para leer en casa La balada del norte, tomo uno, de Alfonso Zapico Este historietista asturiano, con la editorial Astiberri Ha puesto a disposición de todos este estupendo cómic ¿Y qué es lo que trata o cuáles son sus personajes? Pues mira, es Tristán, que es el hijo de un marqués Que tiene una mina Que se enamora de una sirvienta que es Isolina Y resulta que esta sirvienta, su padre que es Apolonio Es un minero de la mina del marqués Que va a estar involucrado en la revolución de Asturias del año 34 Es decir, vamos a aprender sobre la historia de España Sobre todo lo que pasaba en el gobierno de Legú Etcétera, etcétera Y cómo todo esto acaba desembocando en octubre En la comuna asturiana La última gran revolución Que es un poco el prolegómeno, las vísperas De lo que después va a ser la guerra civil española Un cómic realmente muy intenso En la línea de los cómics de investigación histórica Que hace Tardí, por ejemplo Por uno de los mejores autores españoles Que es Zapico No se puede perder más Un cómic para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!